Para ti mi querido Géminis, me estás esperando una noticia de trabajo, de nuevos proyectos Pero todo está bloqueado mi Géminis, es que tú tranquilo, por algo pasan las cosas Lo que es tuyo, nadie te lo quita, aunque te quites, mi querido Géminis Así es que tú tranquilo, sereno, disfruta esta semana, ya viene el solecillo Ya vienen las cosas lindas de la vida Pero tú, si tienes paciencia y eres pértizcas y tenaz, para ti esta semana lograrás lo que quieres Mi querido Géminis